Bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Y bueno, hoy vamos a estar teniendo un tema muy interesante que tiene que ver con qué es realmente fotografiar. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esta cuestión de decir, bueno, sí, yo hago fotografía, yo saco fotografía, yo construyo fotografía. Todo el término que a vos se te ocurra es. Están aquellos entre que dicen, una cosa es hacer una fotografía, otra cosa es sacar una fotografía. Bueno, poned. Son cuestiones semánticas que por ahí a veces tienen que ver. Vamos a analizarlo un día eso. Sería bueno. Pero la cuestión pasa por qué es realmente fotografiar. ¿De qué se trata esto de realmente fotografiar? El hecho de fotografiar, el acto de fotografiar. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de fotografiar? Y bueno, vamos a ver realmente a qué nos estamos refiriendo. Porque fotografiar tiene que ver con algo muy interesante. Y es una variable entre dos cuestiones que son fundamentales y que nosotros tenemos que dominarla o tenemos que controlarla. Fíjense. Fotografiar es el acto de capturar una imagen en un espacio y en un tiempo determinado. En un soporte donde quedará eternizada. Esa imagen va a quedar eternizada en un soporte. Película, digital, lo que se te ocurra. Así que estamos viendo que fotografiar tiene que ver con dos variables fundamentales. Espacio y tiempo. Siempre estamos jugando con estas dos cosas. Espacio y tiempo. En todo momento. Siempre estamos manejando estas cuestiones de en qué lugar hago la foto. ¿Cuándo saco la foto? El problema es que generalmente estamos pensando en el espacio. Generalmente estamos trabajando sobre en qué lugar voy a sacar la foto. Así que tenemos dos variables fundamentales. El espacio y el tiempo. Siempre vamos a estar lidiando con estas dos cosas. ¿Cuál es el mejor lugar para hacer la foto? ¿En qué momento es el ideal para hacer la foto? Lo que pasa que al que más le prestamos atención, me parece a mí, es al espacio. Es al que estamos como más pendientes de cuál es el lugar indicado para sacar la foto. O vamos a un paisaje indicado o a un lugar que sea majestuoso. Claro, está bien, no está mal ese tipo de cuestiones. Pero fíjense, esta fotografía si la hubiese hecho a las 11, 12 del mediodía, no tendría el mismo impacto. Porque el impacto visual viene por el dramatismo que tiene la imagen en sí. Yo creo que ese es el punto fundamental. Ese atardecer, esa cosa fuerte, ¿no? Entonces, claro, acá sí aparece una cuestión interesante que es el hecho de decir, bueno, Sí, ese atardecer es imponente en ese lugar, en esa plaza de armas, está genial, está perfecto. También podemos encontrar lugares espectaculares donde ya el mismo lugar tiene una impronta que es espectacular por su edificación, por sus características geográficas, por lo que sea. Pero también hay un momento para fotografiar. Entonces, está bien, uno cuenta a veces con el factor suerte. ¡Wow! Encontrar un atardecer así, bueno, genial, perfecto. ¿Y la luna justo ahí? Sí, perfecto. Pero bueno, el momento adecuado, el momento justo, el lugar indicado en el momento indicado, porque es un lugar que es súper futurista, a mí me dio la idea de ese atardecer así tan increíble, estaba justo viviendo, bueno, esta edición trata de hablar de eso, de llevar a eso, ¿no? Pero vamos a encontrarnos con lugares majestuosos donde quizás no tenemos la mejor luz que quisiéramos tener, o la mejor hora del día, pero igualmente vamos a poder fotografiar cosas que sean impactantes, si sabemos hacerlo, si sabemos después cómo revelar, cómo trabajar, porque acá hubo bastante neblina que después hubo que trabajarla en Photoshop, ¿no? En el Camera Raw con el borrador de neblina. Entonces, bueno, aparecen circunstancias. Hay lugares, elegimos un lugar, pero muchas veces en ese lugar aparecen cosas que están muy interesantes y es el momento adecuado para fotografiar, el momento en que ese punto se encuentra en ese lugar donde hay una expresión particular. En los retratos trabajamos mucho con esto, con esa expresión particular. En elegir muchas veces un lugar determinado y que haya una expresión, haya un movimiento, haya algo que sea el adecuado y que represente todo eso que queremos decir de la persona. Evidentemente hay momentos para fotografiar, circunstancias que nos dan momentos oportunos. Fíjense en esta fotografía, por ejemplo, si yo no hubiese fotografiado en este instante preciso, cuando este chico está girando para este lado, nunca hubiésemos notado que le falta un brazo o el antebrazo, ¿está? El punto acá es que si yo saco un instante antes, volteado para el otro lado, todo su brazo queda escondido atrás y nunca nos enteraríamos que le falta la mano, el antebrazo, todo eso. Esa es la parte que es importante tener en cuenta. El momento adecuado. ¿Por qué quiero hacer esa foto? ¿Cuál es el momento ideal? ¿Cómo represento eso? Entonces ahí el tiempo lo vamos a utilizar de acuerdo a lo que queremos decir. En este caso particular yo estoy utilizando el tiempo para representar toda esa locura de una gran ciudad, como es Cali, de todo el movimiento, de los vehículos, de toda la locura de las autopistas, algunos edificios muy modernos allá al fondo. También hay naturaleza y vegetación, esta cosa que convive en Colombia todo el tiempo, que me encanta. Estoy utilizando el factor temporal, ¿para qué? Para determinar algo en mi foto. Decidí deliberadamente bajar la velocidad de obturación en mi cámara, ¿para qué? Para trabajar con un trípode, para agarrar ese movimiento de los vehículos. O puedo elegir deliberadamente congelar movimiento con una alta velocidad de obturación para lograr esta silueta bastante icónica que se comprenda muy bien lo que estamos transmitiendo. O también si voy a representar el vértigo con el que se vive hoy en día y toda la locura, puedo utilizar el tiempo a través del movimiento en un barrido donde me da una sensación de vértigo, de velocidad, el hombre en su bicicleta leyendo los mensajes en el teléfono mientras va seguramente a trabajar o viene de trabajar o alguna cosa así, pero la locura que nos demanda el día a día. Así que fíjense cómo espacio-tiempo, espacio-tiempo, en todo momento están trabajando, en todo momento están participando en nuestra foto y son elecciones que tomamos. Claro, tenemos que empezar a tomar elecciones en esto, tenemos que empezar a decidir, tenemos que empezar a querer hacer una cosa, hacer la otra o cómo lo voy a representar. No podemos dejar librado la cuestión del tiempo y del espacio a la fortuna, primero. Y segundo, es un recurso muy bueno que tenemos que aprovechar. Está buenísimo aprovechar este recurso para representar cosas, para expresar cosas, para trabajar sobre algo. Por ejemplo, en el fondo que veíamos en la foto del guitarrista, una de las cosas que es interesante es esta cuestión del lugar adecuado, porque ese fondo de bafles da la idea de recital, de un festival, luces de colores, o sea, un escenario, y la actitud del chico bien rockero saltando con su guitarra, con su pelo largo, con sus jeans rotos, con esa actitud desafiante. Entonces, lugar, espacio, tiempo, situación, movimiento, todo se conjuga para que lograr un muy buen instante, una muy buena foto, algo donde realmente se nota que hay un trabajo de parte del fotógrafo para lograr algo en particular. De eso se trata fotografiar, de que sepamos elegir entre espacio y tiempo cómo nos vamos a manejar. A partir de ahí, empiezan a desarrollarse un montón de decisiones. Empezamos a tomar un montón de decisiones. Acá aparecen las decisiones fundamentales. El encuadre, ¿cuál va a ser? Ya tengo elegido el espacio, pero el encuadre, ¿dónde recorto la imagen? Acuérdense que el encuadre es un recorte de la imagen. La luz con la que voy a trabajar, ¿con qué luz voy a trabajar? ¿Cuál va a ser la iluminación? ¿Es natural? ¿Es artificial? ¿Trabajo con flashes? ¿Trabajo con luz continua? ¿Qué modificadores voy a utilizar? ¿No voy a usar modificadores? O sea, ¿cómo voy a manejar eso? La exposición. El momento adecuado en que voy a fotografiar. También. El objeto a fotografiar. Porque a veces, aunque parezca mentira, y dice, bueno, pero Gustavo, uno sabe lo que va a fotografiar. No te creas que uno sabe. No todo siempre se sabe. La edición con la que voy a trabajar. Hay que dejar de pensar que la edición es para arreglar problemas o para hacer una foto interesante o para que la foto esté chévere, ¿no? La edición, básicamente, es para terminar de cerrar, para pulir aquellos aspectos que en la toma directa no salieron. Si trabajamos en RAW es para, bueno, hacer los ajustes necesarios en lo que es el brillo, el color, la saturación, el contraste, ¿estamos? Entonces, todas estas decisiones las tomamos antes de fotografiar. Son decisiones que nacen de la conexión que existe entre la cabeza, el razonamiento, y el corazón, las emociones. Y esa conexión es diferente para cada uno de nosotros. Cada uno tomamos la decisión que queremos tomar de acuerdo al tipo de fotografía que queremos hacer. Y esto es indiscutible, vamos a decir. O sea, tendríamos que cada uno tomar las decisiones de acuerdo a lo que queremos representar en esa foto. De eso se trata que tu fotografía tenga una intención, quiera transmitir un mensaje particular, algo que vos quieras decir. Pero todas estas decisiones las tomamos antes, antes de fotografiar. ¿Por qué las tomamos antes de fotografiar? Porque una vez que ya fotografiamos, después nos queda arreglar el Photoshop. O únicamente que vos no puedas hacerlo en una sola toma y decidas hacerlo en dos tomas. Entonces ahí, bueno, perfecto. Pero ya estás elaborando todo antes, estás tomando toda una serie de decisiones antes. Siempre, entendamos esto, en fotografía siempre todas las decisiones las tomamos antes de obturar. Clic. Siempre. Esto es fundamental. Porque si yo no me doy cuenta de eso, estoy sonado. Estoy dependiendo de un programa de edición o de revelado o de lo que sea, para arreglar lo que no supe hacer por no tomar la decisión antes. Entonces, es importante que evaluemos esto. Claro, vos me decís, bueno, Gustavo, está bien, perfecto. Para uno de tus bodegones, ponele, porque tenés un montón de tiempo. O para un retrato, ponele. Para todo, hermano. En la calle también, sí, en la calle también. Por eso el punto de la fotografía de reportaje o callejera es, ¿qué? Anticiparse. Anticiparse. O sea, estar preparado, estar previendo que pueden ocurrir ciertas cosas y tener una idea de cómo las puedo resolver. Ese es el punto. Anticiparse. ¿Cuántos se anticipan? Poquitos. Ahí tenemos problemas. Ahí tenemos un problema porque no nos anticipamos. Ahí tenemos un problema porque no estamos buscando realmente transmitir algo en particular. Vos vas caminando por la calle y tu pensamiento no tiene que ser el de un turista. Uy, mira qué lindo. No, no. ¿Qué puede ocurrir acá? ¿Qué veo? ¿Qué movimiento hay? ¿Qué cosa? Es un barrio donde hay muchos trabajadores, hay muchos, no sé, negocios, mercados, cosas. ¿Puedo fotografiar eso? ¿Puedo trabajar sobre un contraste, alguna persona muy elegante, bien vestida, con algún fondo de, no sé, de cajones, de verduras y cosas que dé un contraste llamativo? O sea, estar evaluando, estar preparando tu mente para cosas que pueden ocurrir. Estar provocando a tu mente para situaciones que pueden llegar a darse. Ahí es donde se activa todo esto de imaginación, fantasía, porque lo que va a ocurrir es que donde vos veas algo que puede ser parecido a eso que vos estás imaginando, tu mente va a estar atenta. Acuérdense que una de las cuestiones de la mente es anticiparse. Nuestra mente siempre quiere anticiparse a cosas por las dudas. Entonces tenemos que provocarla para eso. Y eso ocurre tanto en la fotografía callejera como en los retratos, en lo que sea. En los paisajes, en los bodegones quizás tenemos un poco más de tiempo. Claro que sí, y bueno, lo aprovechamos. Pero decisiones. Siempre estamos tomando decisiones. Esa es la parte fundamental acá. Hay que entenderlo porque si no estamos sonados. Decisiones. Esas decisiones nos van a llevar a que nuestras fotografías tengan una determinada calidad. Cuando yo tengo mucha información, cuando yo conozco mucho sobre iluminación, composición, estética, comunicación, voy a poder desarrollar cosas que transmitan un mensaje en particular y que tengan una elaboración de acuerdo a todo lo que yo conozco para poder representar todo lo que quiero decir en la foto. Ese es el punto en esto. ¿Cómo voy a trabajar si no entiendo cómo es el concepto? ¿Cómo voy a trabajar si no entiendo qué es la fotografía? Entonces, todo este análisis y toda esta charla nos lleva a entender que la fotografía no es la realidad. Es una representación de la realidad. Esta parte es vital. Esto es total. ¿Por qué? Porque en realidad de eso se trata representar la realidad. De mi visión, de mis decisiones. O sea, yo voy a representar la realidad de una manera particular. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo veo, en que yo vivo esa realidad. Ese es el punto que es fundamental acá. Miren, si hay algo que tenemos que tener en claro es que cuando fotografiamos, lo que está en juego es cómo representamos la percepción personal que tenemos sobre lo que vamos a fotografiar. Ahí tomamos nuestras decisiones. Ese es el punto donde empezamos a tomar decisiones. Porque mi percepción personal con respecto a eso que estoy viendo, que estoy imaginando, eso que estoy queriendo fotografiar, a esa idea que se me ocurre, mi percepción personal es la que va a permitirme tomar las decisiones de cuál va a ser el lugar, en qué momento voy a fotografiar, con qué equipo voy a trabajar, cómo va a ser la iluminación, qué profundidad de campo, qué distancia focal, qué composición, qué edición, todo. Todo. Pero hasta que yo no tenga una percepción personal con respecto a eso, hasta que yo no tengo una visión personal con respecto a eso, qué decisiones voy a tomar. Tengo dos caminos. O paro y me pongo a analizar y a pensar y a buscar hasta que encuentro mi percepción con respecto a eso, que también puede ser por anticiparse, si vamos a fotografiar en algún lugar. O puedo inspirarme en lo que otros hacen. Para mí eso es mirar a través de los ojos de otro. Para mí eso es fotografiar en base a la percepción de otro. Ay, pero esa tiene una percepción muy parecida a la mía. No jodas. Somos individuos con historias diferentes, con pasiones diferentes, con experiencias de vida diferentes, con formación y aprendizajes y culturas diferentes. Entonces, ¿viste? Puede ser que te guste. Ah, pero a mí me gusta tanto lo que hace fulanito. Que bueno, también puede ser que te guste y no está mal. Pero tenemos que, ya vamos a hablar acerca de los gustos y vamos a ver cómo se maneja eso, cómo se gestiona eso. Pero más allá que se guste, es tu visión personal, es lo que vos pensás, es lo que vos crees con respecto a eso. Porque la fotografía no es la realidad, es una representación de la realidad y vos vas a tener que trabajar en esa representación. Miren qué interesante esto. La franquicia de Batman. La película Batman. Bien. Tenemos diferentes actores que han representado el papel de Batman. Y es interesante leer cómo algunos tienen muy buenas críticas, otros no tanto. ¿Cuál fue el mejor Batman de la historia? Fulano, esto. ¿Y en qué se basan para eso? En la representación que hizo del papel. De un mismo papel, de un mismo tema, hubo muchas representaciones. Porque cada actor se involucró y le dio su visión personal a ese personaje de Batman. Y actuó, o sea que hizo una representación, ¿eh? Porque eso es actuar, los actores hacen representaciones. Bien. Actuó, hizo una representación de ese Batman que a mucha gente le pareció genial o le pareció horrible. De eso se trata. Ay, bueno, pero eso no me asegura nada, Gustavo. Claro que no te asegura nada. Nada en la vida es seguro. Lo único seguro es que nos vamos a morir. Así que no hablemos. Después lo charlaremos en otro momento. Pero se entiende a lo que voy. De eso se trata. Por eso la fotografía es una representación. Es tu representación. ¿Cómo vas a representar eso? ¿Qué vas a hacer? Porque ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo vos lo ves? ¿Cómo vos lo pensás? ¿Cómo vos lo crees? ¿Qué es lo que vos entendés con respecto a eso? En base a eso ahora, crea. Hace tu foto. Manejate como quieras. Pero el punto es eso. La fotografía no es la realidad. Es una representación de la realidad. Y en esa representación entran en juego muchas cosas. Lo primero, tu percepción. Porque tu percepción es la que te va a permitir tomar las decisiones. Las decisiones adecuadas. Las decisiones para crear lo que vos quieras. Entonces, en base a esto, no necesariamente fotografío lo que ven mis ojos. Fotografío lo que interpreto al ver eso que está delante de mi cámara. El concepto que eso me genera, eso voy a fotografiar. No voy a fotografiar lo que otros fotografían. No voy a mostrar simplemente el lugar. Sino que voy a interpretarlo. Voy a interpretar eso que está delante de mi cámara. Y el concepto que me genera eso. La sensación que me da, al involucrarme lo que pienso de eso, voy a utilizar las herramientas que me da la fotografía para representar eso en la foto. Esa es la manera de fotografiar. Claro, con el tiempo esto se hace mucho más rápido y automático. Pero fíjense, yo estaba con unos alumnos haciendo unas fotos, una salida fotográfica y encontramos como un bosquecito así, muy chiquito. Y cuando yo veo este sendero digo, wow, qué hermoso sendero, parece un cuento de hadas, un bosque. Mis alumnos me miraban con una cara como diciendo, este está re loco, ¿qué le pasa? Porque ellos estaban viendo esto. Mi cámara estaba viendo esto. Yo esto lo interpreté, la percepción que tuve es esta. Y sobre esto fotografié. ¿Por qué? Porque en realidad, nuestras formas de interpretar la realidad dependen de nuestros modos de pensar y de sentir, a partir de los cuales elaboramos nuestras creencias, tomamos nuestras decisiones, desarrollamos aquellas cosas que queremos expresar o decir. Ese es el punto en esto. A través de nuestra percepción de lo que interpretamos es que tomamos decisiones. Yo no quería ver ese caminito insulso. Yo quería realmente ese cuento. Yo me imaginaba poder estar ahí y que sea un cuento de hadas. Había visto situaciones así. Otra vez así la había visto, no había fotografiado. Es totalmente irreal eso porque la acusación es esa, ¿no? Ah, pero Gustavo, eso no es verdad. Eso no existía. Vos no fotografiaste la verdad. Yo fotografié lo que yo interpreté. Yo hice la representación de mi percepción con respecto a eso. Tenemos que empezar a entender que fotografiar no es simplemente lo que ves. La parte interesante, importante de la fotografía es cómo utilizas todos los recursos que son infinitos, que te da la fotografía, el lenguaje fotográfico, el lenguaje visual, la comunicación visual. Cómo utilizas todo eso para expresar tu idea, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Claro, toda esa formación, esas experiencias de vida, esa percepción del mundo a través de tu impronta artística, de tu impronta que nace al usar un medio expresivo como es la fotografía. Pero no que me muestres lo que ven tus ojos. Tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. A nadie le interesa ver en una foto lo que puede ver con sus propios ojos. En tu particular forma de ver la vida puede estar lo interesante. Ahí está lo importante. En esa manera en que vos ves el mundo, en la manera en que vos entendés cómo funcionan todas las cosas y cómo las vas a representar en base a lo que vos percibís, a lo que vos entendés, a tu intención. Si no hay una intención, es muy difícil que haya una buena foto. Puede haber, como decíamos acá en Argentina, un zapallazo, de casualidad. Pero no vas a ser generador de buena foto. Porque no hay una intención. Porque no te involucrás en eso. Porque no te interesa, o porque no sabes, o no te importa, o lo que sea. Esa es la parte de resolver. Esa es la parte donde la cuestión se pone interesante. Pero necesitamos entender que el punto clave de esto es eso. ¿Cómo represento la realidad? ¿Cómo hago con eso? Ahí es donde se cocina todo el pescado. ¿Qué piensas yo de eso? Claro, entonces si vos te basas en esto ahora, si vos te basas en esto, estamos hablando, ¿cuál es uno de los puntos fundamentales? ¿Necesitas herramientas? ¿Necesitas recursos? Ah, tengo que comprarme cámaras nuevas, flashes nuevas. No, necesitas recursos técnicos. Conocimiento. Conocimiento. ¿Para qué te vas a comprar un auto cero kilómetro, diez puntos, si no sabes manejar? O sea, primero aprendes a manejar. Primero aprendes las virtudes de cada vehículo. Aprendes con un auto viejito, por la duda que choque. Y después te compras tu cero kilómetro. Sería algo interesante. ¿Para qué te vas a comprar una Ferrari para ir a hacer las compras el fin de semana? No tiene sentido. O sea, no hay un montón de gente que anda así. Si vos tenés plata, hace lo que vos quieras. Yo siempre digo eso. Vos tenés plata, hace lo que se te ocurra. No hay ningún drama. No tenés plata, bueno, entonces no vendas un riñón para comprarte una super cámara o un super flash. Cuando no es necesario. ¿Está? Creo que ese es un punto interesante. Y creo que es un punto para una próxima charla de fotografía entre Mati y Mati. Así que bueno, me gustaría saber qué opinás de esto. Me gustaría que te suscribas al canal. Que le des ahí a la campanita. Me gustaría que me mandes algún tipo de respuesta, de mensaje. A ver qué es lo que estás opinando. Y cómo ves esta situación. Quizás tenés un punto de vista diferente que no lo tengo contemplado y que sumaría mucho. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar en una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mati y Mati. Hasta luego.